Se habla de que el gigante tecnológico Intel está muy complicado al punto de no solamente perder plata, sino que va a seguir perdiendo plata. Vamos con una historia tremenda de la ley de Moore y te la explico y te detallo cuáles son las implicancias que tiene el eventual fracaso de Intel y las consecuencias que esto tiene para la industria. Mi nombre es Mario Romero, estás en Transmedia.cl. Volvemos enseguida. Si eres apasionado por la tecnología, si tienes 30, 40 años, probablemente habrás escuchado en algún momento hablar de la ley de Moore. El creador y socio cofundador de Intel es parte de esta teoría de la ley de Moore que establece que los procesos de fabricación, de evolución de un chip, es cada dos a tres años. Así vivió Intel desde su fundación hasta hace un par de años atrás, donde la renovación de los procesos de fabricación, no solamente en el tamaño de 14, 7, 5, 3 nanómetros, sino que en la potencia que cada uno de ellos tenían, iban evolucionando cada ese periodo de tiempo. Pero la industria fue avanzando más rápido que la misma ley de Moore. Por tanto, Intel, con sus Pentium en su momento, ¿quién no escuchó la palabra Pentium? ¿Quién no escuchó Intel Inside? ¿Quién no ha visto el corito de Intel en algún comercial? En la evolución, en la historia de la tecnología, Intel es un player importante y quizás el más de todos, porque fue el que creó el procesador para los computadores de escritorio. De ahí, mucho antes de que fueran portátiles. Por tanto, lo que está ocurriendo con Intel es grave, gravísimo, porque está perdiendo plata, como le señalaba en el enunciado, sino que porque ha hecho mal las cosas, porque se quedó ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? No evolucionó. Cuando una empresa no evoluciona, cuando una empresa no avanza y cree que todo lo está haciendo bien y no escucha y se hace el sordo y mira solamente hacia adelante como un caballo con gafas, evidentemente en algún momento se va a tropezar y Intel se tropezó, se está dando vueltas y ha fracasado en muchas áreas. Cuando comenzaron a aparecer los teléfonos iPhones, estamos hablando desde el 2001, Intel se reía y se bufanaba de aquello. No les tocaba. Windows era evidentemente su plataforma con la cual hacían una alianza con Microsoft y maravilloso fabricaban computadores para todas las marcas Dell, Acer, HP, etc. Pero a medida que incluso llegó al punto que se asoció con Apple en 2006 para pasar a Apple desde Motorola a sus Intel y de ahí a una alianza que duró hasta hace poco. En ese intertanto, Intel tuvo la gran oportunidad de ir desarrollando más y mejor tecnología y solamente se dedicó a ofrecer más de lo mismo. Incluso cuando apareció el iPhone con su procesador, cuando aparecieron los Samsung, cuando aparecieron todos los procesadores para teléfonos, Intel creó un Atom que era un procesador muy recortado para los netbooks, esos portátiles chiquitos que eran casi una freidora de huevos. Básicamente trató de recortar y ajustar y acomodar un procesador que no era para teléfonos, sin embargo hubo un fabricante que creyó y se llamaba Motorola y aplicó un teléfono que se llamaba un teléfono Motorola con el procesador Atom adentro, Atom Insight. La verdad que fue un fracaso, pero fue un buen intento y fue una señal que Intel en su momento no tomó en consideración. Su CEO de entonces siguió adelante y se estrelló contra una muralla que se llamaba Avance Tecnológico. Algunos fabricantes de teléfonos fueron cayendo en el camino o se fueron quedando en el camino. BlackBerry es uno de ellos, Nokia es otro. En cambio, los fabricantes de procesadores TSMC, SMIC en China, Snapdragon, Qualcomm, etcétera, fueron avanzando a raudales, a una velocidad que Intel cuando vio que iban a 10 años de distancia ya era muy tarde. Y eso hoy día le está pasando la cuenta. Es decir, tomaba un procesador y le hacía un par de ajustes y lo relanzaba en una nueva generación. Y este loop infinito le fue pasando la cuenta en cuanto a ventas y éxito. Hoy tenemos portátiles de Honor, de otros fabricantes con procesadores Qualcomm para la forma ARM. Es decir, una arquitectura completamente distinta a la que estábamos viendo en los portátiles con el Intel Insight. Incluso perdió la gran oportunidad con su rival NVIDIA porque no sabía que existía la posibilidad de jugar en el computador portátil con una tarjeta gráfica. Intel no vio venir lo que estaba sucediendo en el mercado. Y eso evidentemente se fue acumulando y acumulando. Por tanto, Intel hoy día vive momentos complejos de ser el número uno en fabricar chips y procesadores a no tener mayor relevancia y estar casi casi fuera del top 10. Y estamos hablando incluso de SMIC, que es el que fabrica los chips para Huawei, que está recién retomando su camino. No voy a mencionar a TSMC, no voy a mencionar de nuevo a Qualcomm, Samsung. Es decir, están todos sobre Intel hoy día porque Intel no hizo su trabajo y se quedó pegado en lo que ellos creían que era una fórmula que no iba a morir jamás. De tener ganancias al nivel de los iPhone trimestrales 60.000, 70.000, 40.000, 30.000 millones de dólares hoy Intel está en rojo. No está ganando dinero y su CEO, que está al borde de ser despedido, Paul Kellinger, ha asegurado en la junta directiva que los próximos tres años recién van a hacer para pagar lo que Intel debe. Y debe mucha plata porque además de ello inauguró una planta en Alemania. Además de ello es parte de un programa apoyado por el gobierno de Estados Unidos, a la administración que sea, para poder fabricar chips y llevar a Estados Unidos nuevamente a tomar el liderazgo en esta industria, que en este momento está repartida con Qualcomm, por un lado, por NVIDIA también, que está desarrollando chips de inteligencia artificial realmente brutales. Tienes a AMD en el área de juegos. Incluso hasta Texas Instruments está teniendo éxito en algunos nichos puntuales. No están en las consolas de videojuegos, no están en los Nintendos, no están en las consolas de Sony. Es decir, hoy día Intel está ausente en muchas áreas donde otros están siendo exitosos. Y el plan que promete Intel es retomar el camino. ¿Y cómo lo va a hacer? Despidiendo gente. Dramáticamente ya se había hablado del 5% de la plantilla mundial de empleados. Y hoy día ya se está mencionando de que esa plantilla no va a ser suficiente para los ahorros y los costos que tienen que bajar sí o sí. Y esto implica que tenga que despedirse a más gente y cerrar plantas. Intel solo en Estados Unidos actualmente tiene 7 plantas de las cuales 5 de ellas están en rojo. Ya cerró la de Costa Rica hace un par de años pero ha seguido trabajando en una área de software. Dicho sea de paso, Intel también fracasó en los chips 5G. Si no pregúntenle a Apple que quedó tan contento que tuvo que poner mil millones de dólares para quedarse con ingenieros, plantas, desarrollo porque Intel no fue capaz de tenerle un chip 5G a Apple para su iPhone porque Apple no quería tener a Qualcomm como proveedor y quería seguir trabajando con Intel. Hoy Apple tiene sus propios procesadores. La familia Apple Silicon partió en noviembre del 2022 con el M1 ya vamos en el M4 con sus apellidos correspondientes y tiene para rato. Se creyó en algún momento que Intel era insuperable y los hechos han demostrado todo lo contrario. Hoy día Intel vive un momento crítico donde lo más probable es que la Junta de Inversionistas pida un SOS y evidentemente va a seguir funcionando pero bajo una reestructuración profunda y dramática que le permita enfrentar estos nuevos tiempos poner dentro de la empresa una reingeniería con chips en la cabeza es decir reinventarse para estos tiempos que corren porque los chips que ha sacado Intel con inteligencia artificial sabemos que es solo marketing porque no ha desarrollado lo que otros lo tienen ya a la venta como es el caso de NVIDIA y hoy día la industria no solamente está empujando a los procesadores de la competencia sino que está ya moviendo sus portátiles a consolas y está moviendo procesadores a computadoras con chips que se usan en los teléfonos como es el caso del Qualcomm Snapdragon que hoy día está presente en los computadores de Honor y van a seguir sumando entonces tenemos una situación crítica tenemos una situación complicada que Intel hoy día tiene que encontrar la solución para en vez de estar pidiendo ayuda estar hablando de un outside mantenerse inside de los computadores pues no hay otra salida mi nombre es Mario Romero editor del sitio Transmedia.cl ya llevamos 23 años comunicando tecnología no tenemos coro hoy día de Intel muchas gracias por la ayuda